Pepe Selén, señores, campeón en la categoría primera del Master de Londres 2020. Qué decir, ¿no? Aquí estamos con el que de alguna manera viene siendo el mejor. ¿Hace cuánto? Hace tanto tiempo. Felicitaciones, Pepe. Realmente, hace un año de reinvención, no te vimos de la mejor manera, pero siempre ahí ganando, ganando, buscándole la vuelta. Bueno, hoy alguna cosita tiraste como para sorprender al público. Te damos la memoria. Pero bueno, claro, es como la bici, ¿no? Las jugaditas que te gustan a vos. Estaban faltando muchos likes, pero bueno, hay que adaptarlo, ¿no? Esta es la diferencia. O sea, cuando no se puede, tratar de ir adelante igual. Nunca menos. Contanos un poco cómo se vio dentro de la cancha. No, bien, bien, tranquilo. Estuve cómodo, no me apuraba la pelota, entonces ahí empecé a trabajar tranquilo. Muy bien, excelente. Y desde el fondo lo fuiste resolviendo con Slice, trayéndolo. Sí, sí, sí. Sí, porque le cuesta. Yo ya lo conocía y le cuesta mucho ese juego, más que había mucho viento, entonces ya lo acomodé así y vi que iba sumando rápido, bien, entonces me quedé ahí con eso. Es casi, por decir, difícil, ¿no? Porque jugar con viento la hace complicadísima en el sentido. Pero bueno, por ahí tengo experiencia en partido, entonces lo pongo a mi favor. Ayudó, ayudó como que fue un pasito más que te dieron. Sí, sí, sí. Bueno, Pepe, la verdad que felicitaciones, gracias por acompañarnos como siempre. ¿Y a quién se lo dedicamos? A mi nieto, a Tomás. A Tomás, entonces lo esperamos pronto, ¿no? ¿Lo vamos a tener? Sí, sí. Bueno, dale, vos tenélo porque Pepe ya no... ¿Cuánto le queda a Pepe? ¿Diez añitos más? Con él. ¿Quince? ¿En primera? Después vemos, segundo, tercero. Pero en primera tenemos. Felicitaciones. Muchas gracias.